En cámara de seguridad quedó registrado el momento en donde el conductor de un vehículo tipo Jeep que se dirigía en sentido subnorte por la avenida Francisco Fernández de Contreras da un giro prohibido en el semáforo del Coliseo con la intención de retornar su camino. Este, al no saber maniobrar el vehículo ante la acción irresponsable que realizaba, derribó uno de los semáforos que indica al peatón el momento en el que puede cruzar la vía. Por este acto irresponsable se acarrean ciertas sanciones. La persona que va en el vehículo tiene tres formas de responder, una que es contravencional, una que es administrativa y una que es penal. En la cuestión contravencional es donde se observe alguna infracción al Código Nacional de Tránsito. En la cuestión administrativa es la reparación del bien como tal económica o devolverlo en sus condiciones al que estaba el bien. Y la cuestión penal ya sería en un caso de semáforo, de una infraestructura, un daño en bienes del Estado. Asimismo, las autoridades de tránsito piden que se tenga mayor prudencia al momento de conducir y no cometer este tipo de actos irresponsables. Es a la prudencia al conducir, ya que vemos una accidentalidad alta y pues de esto genera que unas pérdidas acá de la misma humanidad de aquí del municipio. Y la recomendación es estar pendientes a la hora de conducir. Evitemos conducir bajo el efecto del alcohol, evitemos los excesos de velocidad, evitemos pasarnos una luz de un semáforo en rojo o en amarillo, ya que estos elementos o estas señales que nos están indicando son para salvar vidas, son para evitar esos daños, para evitar esos daños materiales, para evitar pérdidas humanas en el municipio. Por lo tanto, se espera que la irresponsabilidad al volante no siga generando accidentes de tránsito en el municipio de Ocaña.